Música Los caminos para llegar a Dios son tan diversos como personas en el mundo. Una de esas formas es por medio de un guía espiritual, como en la parroquia de San Rafael Cedros en Cuscatlán, El Salvador. Que desde el 14 de tuviembre del año 2007 recibió la llegada del padre de Talín, Isaac Rojé. Desde entonces se ha trabajado como un solo cuerpo, párroco Feligreses. Si usted no pone otros medios para cambiar de vida, puede ser que se ponga. Y muchos no lo borran. ¿Por qué? Porque están retrasando su comercio. Pero, hermanos, ayer les comentaba a los de ellos. Se nos colocan a uno. No dejemos la conversión a los de la otra. Hoy, como estamos. Convertirse es volver a Dios. En nuestro caso es volver a la organización. Hace unos años, usted venía más a la santidad. Hace unos años, usted venía más a Dios. De repente, la organización se fue haciendo tan fuerte en usted, que le refiere a Dios y el desatranquismo. Si preferimos no va a la fiesta, que el pirámide. Si preferimos no va a los paseos, si preferimos no va a ir a la cancha, que el pirámide. Esa es la muchísima, que Dios viene a destruir a partir de hoy. Todos han sido importantes, pero se ha realizado un esfuerzo mayor por los niños, niñas, jóvenes y matrimonios, ya que ellos no solo son la iglesia de hoy, sino del mañana. Y quiero decirle que lo quiero, y de que siempre va a estar en mi corazón. Él tiene una mañana, que soy yo, porque él me ayudó a salir de muchas cosas fuera. Y él le atrae hijo a él, porque me ha ayudado. Y también, igual ese canto a los jóvenes, así como él nos ha ayudado, no le da problemas. Porque si dicen que lo queremos, entonces tenemos que seguir adelante. Y no tenemos que hacer las fuerzas malas, ni andar con novios, ni nada de eso. No, tenemos que seguir con fuerzas, como él dice, con chiquitas, jóvenes. En el nombre del Señor, le pido que sigamos siempre adelante. A pesar de que nuestro padre no se va, pero sabemos que hay además de ver esa semilla sembrada en cada uno de nosotros. Así es que no, en vez de decir a los jóvenes que dicen, ya porque él se va, ya no van a regresar a la iglesia. No hay que seguir siempre adelante, luchando en el camino del Dios. Así es que esa semilla que nos sembró, hay que seguir adelante, nosotros, pues, siempre, adelante, maravillando, con la que vienes. Y pues, así es que, muchas gracias, mi padre. Agradecerle al Padre Dalí por el apoyo tan grande que nos ha dado a todos los jóvenes. Especialmente al grupo juvenil y masculino de la razón de María. Nosotros somos un grupo, pues, quizás de lo más antiguo de nuestras flores. El Padre Dalí, que es lo único. El Padre Dalí, se ha dado a cada uno de nosotros. Él nunca nos ha dejado solos, pero el grupo juvenil siempre ha estado con nosotros. Y yo sé que cada uno de los jóvenes del grupo lo reconoce, porque el Padre siempre ha estado con nosotros en los momentos, quizás cuando nos ha regañado y cuando nos ha dicho qué hacer pero es porque el Espíritu Santo así se lo dice el Padre de Nexalí si creyó y si creen en ustedes y va a salir creyendo en ustedes que van a continuar esta obra así que en el nombre del Señor Padre de Nexalí, gracias a que Dios lo bendiga Padre de Nexalí quiero decirle que aquí está toda la cosecha que ustedes están recibiendo hoy en este día son todos estos jóvenes a quienes ustedes los formó los encauzó por el camino de Cristo sepa que va a recibir muchas más deliciosas de Dios de las que ya tienen porque usted ha sabido conducir a todas las personas a desapareceros usted ha dejado huella Padre de Nexalí en cada uno de nosotros estas huellas no son más y de temor esta huella va a permanecer en nosotros para toda la vida uno, dos, tres uno, dos, tres Inmaculado para el Sol de María y que le quieren decir al Padre que lo queremos mucho y porque lo quiere cuente gracias Padre porque por usted hemos usado patas muchas gracias muchas gracias bueno en el caso quiero decirle que es buena táctica esa de que un día no me vio la hostia porque andaba con pantalones entonces desde ese día sentí que puchica ¿qué hago? si no voy a recibir la hostia tengo que usar patas entonces gracias Padre yo ahora me siento bien mal a darle un pantalón queremos que cabra una canción con muchos cariños para ella gante dos, tres una noche de sudor ninguna barca en un pelo más mientras el día mantengo el alma a veces me voy a estudiar de azúcar pero cada usted te llama otro ave te enseñará y a la vida de sus corazones sus neves cantarán ofrecer toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre siervo por amor sacerdote de la humanidad con el cielo es toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre siervo por amor sacerdote de la humanidad la palestra la placa hasta la presente de el portu en un pelo padre así que yo y siempre Ecstaya morrero no había ningún concierto ya te rebajó denahmen de terquilla pero para la gloria del sector pido que todas las duh de la Siempre Gracias Padre Neftalí, por ser joven como yo. Le damos gracias al Señor por habernos dado la oportunidad de conocerlo, Padre Neftalí. Compartiendo con usted las enseñanzas de Jesucristo, esperamos que su camino esté bendecido. Como un libro, el capítulo se cierra pero no termina, puesto que esperamos siempre en la bondad del Todopoderoso y deseamos que nos envíe a otro sacerdote que siga guiando nuestras vidas hacia Dios.